Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos en diciembre y diciembre es el mes de los milagros, así que se vale soñar, se vale pedir y sobre todo se vale creer en que aquello que estás pidiendo te va a ser entregado, pero tienes que tener fe. Vamos a hacer tu lectura de futuro inmediato en el amor y esta lectura es para el signo de escorpión, así que si tú eres escorpión, sol, luna o ascendente te invito a quedarte conmigo durante esta lectura y vamos a ver qué es lo que está saliendo para ti en un futuro aproximado de un mes. Vamos a ver qué viene para ti en un mes, cómo se van a estar moviendo las energías. Esta lectura es general y como es enfocada al amor te puede resultar en información de alguna expareja, de alguna persona que estás conociendo, de tu pareja actual, que a lo mejor estás teniendo conflictos y quieres saber si se van a solucionar o tal vez es una relación estable y tú quieres saber si va a más, si va a haber un aumento de compromiso. Yo te pido que el mensaje que te den las cartas tú lo adecúes a tu situación actual. Vamos a comenzar por ver cómo está tu energía, escorpión. ¿Cómo está tu energía en este momento en el amor? ¿Cómo estás vibrando? ¿Cómo te estás compartiendo ante los demás? Tienes la energía de la guía, la cual es muy pero muy positiva. Ahorita te voy a explicar tus cartas. Primero las vamos a barajar y una vez que estén todas colocadas en su lugar, comienzo a explicártelas. No tomo, perdón, no tomo en cuenta esas cartas porque no salieron boca arriba, entonces no es un mensaje para ti. Se colocan las cartas cuando se voltean y cuando nos están dando la cara porque es un mensaje que te están dando las cartas específicamente a ti. A ver, ¿de dónde vienes, escorpión? ¿En dónde estás? ¿Tu pasado? ¿Tu presente? ¿Tu futuro? ¿Qué es lo que tienes que trabajar para quitarte cualquier bloqueo emocional? ¿Qué es lo que tienes que potenciar? Porque es tu mayor cualidad en el aspecto emocional. Llegará alguien nuevo a tu vida y vamos a ver el fondo de la lectura. Y bueno, el fondo de la lectura es la carta de los enamorados y si estamos en una lectura de amor, pues a mí me parece que esta carta es muy positiva para ti porque, bueno, pues nos está diciendo que, bueno, puede ser que nosotros estemos por tomar una decisión o que la persona en la que estamos pensando esté por tomar una decisión, pero regularmente cuando me sale la carta de los enamorados, pues me anuncia amor de pareja, me anuncia reconciliación, me anuncia que es necesario tomar una decisión porque estamos en una disyuntiva, tal vez nosotros o la personita en la que estamos pensando, pero esa decisión yo creo que se va a tomar y se va a tomar pronto. Ahora, ¿cómo estás vibrando tú en este momento en el ámbito emocional? Tienes la carta de la guía y la carta de la guía me habla de que, bueno, pues tú estás en un periodo de aprendizaje, estás teniendo la humildad de pedir consejo, de pedir ayuda a personas que tú consideras sabias, a personas en quien tú confías y te están dando consejos adecuados, te están dando consejos que son correctos para que tú puedas encauzar tu vida emocionalmente de la manera correcta. Vamos a ver de dónde vienes, escorpión. Tenemos la carta del nueve de oros y la carta del nueve de oros me habla de que, bueno, pues en un pasado, en un pasado, tú te considerabas o considerabas que tenías casi todo para ser feliz. Estabas en una relación que podría haber sido estable porque tenemos energía de oros y el ser energía de oros, pues nos está hablando de una gran estabilidad. Era una relación estable, pero que a ti o a la persona con la que estabas no les otorgaba plena satisfacción, porque si tú ves esta carta, tú ves el rostro de esta persona que aparece aquí, vemos que es un rostro de aburrimiento, es un rostro de desgano, es un rostro de decir, bueno, lo tengo todo, pero nada de lo que tengo me llena, lo tengo casi todo, pero lo que estoy teniendo no es suficiente para que yo tenga una plenitud. Entonces creo que aún cuando tuviste una relación que casi te pudo haber dado todo, pues no lo era suficiente para que tú tuvieras esa felicidad que estabas persiguiendo y que estabas buscando. Perdón, en este momento, en este momento, en el presente, personita del signo de escorpión, nos está saliendo un rey de copas y el rey de copas te puede estar representando a ti. Me habla de que estás en un momento de receptividad, que estás en un momento en el que tú quieres, en el que te gustaría iniciar una relación, dar tus sentimientos, compartir tus sentimientos de una manera correcta, de una manera adecuada. Pero también me habla de que es muy probable que muy pronto, porque lo tenemos ya en el presente, llegue a tu vida alguien y te exprese sus emociones de una manera bonita, de una manera muy romántica. Va a ser una persona que a ti te va a encantar, va a ser ese caballero, ese hombre o esa mujer que todos esperamos, porque va a ser amoroso, va a ser protector, va a ser compañero, va a ser una persona muy amable, respetuosa. Entonces, si no lo estamos teniendo ya en este momento, creo que pronto llega porque lo tenemos en el presente. Esto significa que ya está por llegar o que ya incluso conocemos a esta personita. Si ya conocemos a esta persona y no tenemos nada con esta persona aún, perdón, bueno, pues yo te diría que aquí hay sentimientos. Esta persona tiene sentimientos por ti y pronto seguramente te va a hacer una propuesta que tenga que ver con el ámbito emocional. Probablemente te va a pedir iniciar una relación, te va a hablar de lo que siente por ti, de lo que le inspiras, lo cual me parece que es muy positivo. Pero tú estás con una energía correcta, con una energía de receptividad y esto es muy, pero muy positivo, porque además estás vibrando en tu elemento. ¿Qué viene en tu futuro? En tu futuro tenemos el 10 de bastos, tenemos el 10 de bastos, tenemos el paje de copas y tenemos el 6 de copas. A ver, creo que en tu futuro tú vas a terminar de cerrar un ciclo porque tenemos el 10 de bastos y el 10 de bastos me habla de que anteriormente tú lo pasaste mal, pero creo que con la llegada de esta persona tú vas a cerrar un ciclo. Tú vas a cerrar un ciclo de un agobio que tú habías tenido anteriormente. Habías estado extrañando mucho a una persona, habías estado sintiéndote triste, desesperado, no sabías exactamente qué hacer para poder salir de esa situación de extrañar y de agobiarte y de reprimirte. Pero fíjate que así, como la carta del 10 de bastos implica finales, también representa comienzos. Y aquí, si tú ves, estamos viendo cigüeñas en esta, en esta... No, no son cigüeñas. Sí, sí, creo que sí son cigüeñas. Estamos viendo cigüeñas en esta, en esta carta, lo cual me habla de que si bien es cierto, finaliza un ciclo de nuestra vida, pues va a comenzar otro. Lo peor que podíamos haber vivido en el ámbito emocional, ya lo pasamos, ya lo vivimos y ahora comenzarán principios. Creo que tenemos que ser bien inteligentes, escorpión, porque tenemos un paje de copas. Y si bien es cierto, cerramos un ciclo y comenzamos otro, bueno, pues aquí hay alguien que nos está ofreciendo su copa de amor y que no estamos viéndolo. No estamos viéndolo, escorpión, porque estamos muy pendientes de nuestro pasado, aún cuando pretendemos que no lo estamos. Lo cierto es que estamos todavía muy pendientes de nuestro pasado. Y esto, bueno, pues, salvo que tú no lo quieras, podríamos correr el riesgo de que por centrarnos en nuestro pasado, perder esta oportunidad de amor. Porque fíjate cómo aquí el paje de copas es un, es un duendecito regordete que está derramando la copa de vino. Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de que los sentimientos se están desperdiciando. Es una oportunidad que se va por no saberla valorar. Entonces, si cerramos un ciclo, comenzamos otro, nos llega un ofrecimiento de amor. Pero si nosotros seguimos pendientes de nuestro pasado, es probable que esta oportunidad se nos vaya. Y bueno, depende de qué es lo que tú quieres. Si tú quieres el retorno a tu vida del pasado, bueno, pues está bien. Pero si tú no estás tan seguro de que esta persona te haya dado la satisfacción que tú necesitabas en un pasado, bueno, pues yo te diría que te des la oportunidad de tratar a esta personita especial. Finalmente es tu decisión, no te cierres, mantente abierto, mantente receptivo, como te está diciendo esta carta. ¿Qué tienes que trabajar para poder quitar los bloqueos emocionales? El dos de copas. Fíjate que tú lo que tienes que trabajar es que yo creo al salir el dos de copas es que tú continúas enamorado de una personita. Estás enamorado o estás enamorada persona a la que tú consideras que es tu alma gemela. Tal vez por eso estás muy centrado en el pasado y esto te impide estar poniendo tus sentimientos en alguien más. Entonces, bueno, mi querido amigo del signo de escorpión, bueno, hay que trabajar en esto, hay que soltar aquello que ya no le venga bien a nuestra vida. Tal vez por eso teníamos la carta del 6 de el arcano mayor 6, que son los enamorados, que me habla de una decisión. Tú en algún momento vas a tener que elegir entre esta opción nueva que te ofrecen y que probablemente la estás desperdiciando y tu pasado que está representando por el 6 de copas. Aquí lo que tienes que trabajar es, bueno, tú estás sintiendo mucho por una persona y no estás dejándote conocer o sentir algo por alguien más. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar. ¿Qué es lo que tienes que potenciar? Porque es tu mejor cualidad. Pues tienes el 3 de copas. Y el 3 de copas me habla de que eres una persona que a pesar de la adversidad tratas de disfrutar, tratas de vivir la vida, tratas a las personas con amor, con cariño, con los proteges y esto me parece que es muy, pero muy positivo. ¿Viene alguien nuevo a tu vida? Pues yo te diría que sí, yo te diría que sí y viene alguien que te puede dar todo, que te puede dar la plenitud, que te puede dar una familia, que te puede dar hijos, que te puede dar una relación pública consolidada, estable. Entonces, bueno, pues finalmente la decisión es tuya. Yo deseo de todo corazón que esta lectura tan bonita la veas concretada en la vida real. Muchísimas gracias.